Vamos por partes. Porque a nosotros nos llegó este mensaje que mandó Fer Bertona porque le preguntaban a Ailén Bechala Ailén, ¿vos le mandaste un mensaje a Fer Bertona para ver? No, dijo ella, no, no, no. Y Fer mandó el mensaje diciendo, mira, acá está el mensaje que nos mandamos. ¿Qué día fue? Esto fue el día que hoy, ¿cuándo? El viernes. El viernes, el viernes. Y ella lo negó. Entonces nosotros suponemos que a lo mejor el novio está celoso o dijo, che, vas a verte con tu ex. Ojo, no, no. Cuando yo le muestro el mensaje se queda helada. ¿Ahí es cuando te mostré el mensaje? Yo me guía helada porque no puedo. ¿Querés que veamos el tape primero, Gaby? Así lo pongo en el rato, después ella aclara. A ver. Sí, dice. Sí, gritó de allá. Sí, dale, dale. Ok, Gaby. Dale, adentro. A la música, dale. Es una carrera con obstáculos, pobre. A ver, veamos lo que pasaba ayer en las bambalinas de Showmatch donde Piñeiro agarró a Bechala negando el mensaje de Fer Bertona. Mirá. Acá estamos buscando a Ailén, que está con el novio. Está con el novio, vení. Vamos a ver dónde están. Están filmando. ¿Para qué? ¿Sabés qué me va a matar? Porque no le gustan las cámaras. ¿No? ¿Qué perfil bajo? Sí, no le gusta nada, de verdad. De hecho, tipo, lo tuve que traer a los empujones acá. ¿Es cierto que tu novio tiene un aire a Bertona? Basta de Bertona, de verdad, basta. No quiero más hablar de él. Digo, es mi ex. Basta. No, para mí no tiene nada de aire. Para mí son personas totalmente diferentes. Mi novio es único. ¿Te pusiste mal? No, mal no, pero basta. No quiero hablar más de él. Él te dijo, basta, no me hables más de Bertona. No, no, él no me dijo nada. Escuchame, todas las notas, yo soy el presente. Yo me pongo en el lugar de él y él no está hablando de él. La doy vuelta y todo el día hablando de él. Y decir, nene, qué onda. Basta. ¿Va a venir hoy Bertona o no? No, no creo. Espero que no. ¿Qué pasa si buscamos en el teléfono y tenés mensajes a Bertona? Basta, ya vi. No, no me mandé ningún mensaje con Bertona. Basta, córtenla, de verdad, de verdad. Porque ya no me gusta. Él tenía la pasada de piso. Me dijo, mami, tenéme un segundito al teléfono porque me quería mostrar un video. Veo el video, termino el video, hago así, track, leo un mensaje. ¿De quién a quién? A Ilen Bechara. Sí. Le mandó un mensaje a Fernando Bertona. Ella le pone, hola Fer. Ella de motus propios. Soy Ailén. Él le pone, hola, ¿cómo va? Hoy bailamos, nos vamos a cruzar. Esa fue como la conversación, como para... Ah, como tirar buena onda para la previa. Como tirar buena onda, preparar el terreno para que cuando se crucen acá esté todo bien y que Fer no le corte la capa. Hoy en la previa dicen que había mensajes... Bueno, Romina, que diga lo que quiera. Romina lo dijo. La verdad, sí, ya sé lo que dijo y salió en Twitter, no sé qué. No me interesa, no me interesa Bertona, basta. De verdad, porque me enojo. Porque, o sea, estoy muy bien con mi novio, estoy en el mejor momento de mi novio. Córtenla con Bertona. Una consulta sobre Bertona. ¿Qué decía el mensaje que le mandaste? ¿Te escuché que le mandaste un mensaje? No, 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 ya le mandé ningún mensaje. De verdad, no quiero más hablar de él, por favor. Basta, Bertona, por favor, muchachos. Sí quiero aclarar que nunca le fui infiel, porque fue un malentendido. Yo cuando le corté, le corté por eso de la revista. En la salsa anterior del año pasado, fue como un encuentro. Y después de tantas idas y venidas, nos volvimos a ver, pero no éramos novios. Y bueno, nada, hubo un malentendido ahí, pero yo nunca lo cagué. Quiero decir eso, de verdad. Muchas cosas para preguntar, ¿no? En el próximo bloque preguntamos absolutamente todo a Irene Mechal.